Hey, buenas, ¿qué tal? Hoy os traigo Gumbist, ya que ayer vicio yo quedamos en mi casa para jugar a este juegazo y la verdad es que te partes. Para quien no conozca este juego es un juego de lucha donde los personajes parecen unos borrachos gelatinosos que pegan unas hostias brutales. Y para ganar tienes que echar a tus oponentes fuera de la zona de pelea. Os tengo que comentar que hay un problema con el sonido de nuestras voces ya que pide mucho sonido ambiente porque se nos ha vido a acercar un poco más el micro. Y nada más, si os gusta darle a like para más Gumbist y os dejo con el vídeo. ¿Cómo viene ahora? What? Ay, yo sí, eso. Mira la pata ahí. No me pillas. No me pillas. ¿Estás quedando el cienciado? What? No, no. Hostia, no me he rompido. No. No. Cáete tú. Me parece que me he rompido. No. Me parece que me han rompido. No. 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 Vemos los dos, a verás tú. Ven aquí. ¡No! Te tiras ahí. Vaya hostia, reparte el tío. Ven aquí. ¿Qué? ¡No mierda! ¡No, no! Soy consciente. Siempre acaba de ir suficiente. Yo creo que me llevan de cabeza en solo y tirándomila solo. ¡What! ¡Vaya de consciente! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Llegao! ¡Aaaaaaaaa! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajajaja! ¿Qué ha pasado?! ¡Jajajaja! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Pero si? ¡Has usado tus poderes jetai! He visto como has estirado, ¿sabes? ¡Le voy! ¿Vamos para abajo o a ver qué? Osea, pero le da a alguien más. ¡Voldo survival! ¡Jajaja! ¿Qué me ha pasado? Si te tiro por abajo puedes caer en las escaleras de aquí Me has hecho mierda ya, tío De la manita, venga, de la manita pero pa'l barranco A tu casa, venga, déjame entrar, no me entra nunca Vamos a saltar un poquito La 6, que voy a saltar sin el fin Hay una atrapa Por así no me hagas inconsciente Hay un dombo o algo No, estoy cogido Me hagas inconsciente Ahora, ¡eh! ¡Apáralo del lado! ¡Aaah! ¡Me corte la! ¡Aaah! ¡Me corte la! ¡Aaah! ¿Me ayudo? ¡Aaah! ¡Oh! ¡Me he quedado, me he quedado! ¿Te estoy llamando el culo o qué? ¿Es porque te despierta? ¡Ah, vale! ¡Que viento! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah! ¡Me he cogido el otro! ¡Oh! ¡Ya me salió el pico! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¿Has visto un palidón por ahí hablando? No sé, pero ¿cómo me ponen? ¡No! ¡¿Qué hace?! ¿Qué hace?! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Aaah! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¿Pero qué ha pasado, tío? ¡Se le ha ido la olla! ¡Mira! ¡Quiero que suba cayendo! ¡No! 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 ¡Es un ko-ko! No caes allá, ¡hombre! ¡No, no! ¡Mira! ¡Baja de ahí! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡Mira! ¡No lo crees! ¡Baja! ¡Oh! 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 ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Suéltame! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aaa! ¡Mira! ¡Histia! ¡Aaah! ¡Te miento! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ooooh! Vale, estoy sorriendo que viene ahí. Ahí son. Creo que se va agachándote o algo. Entonces… Esperando ahí, no sé. No lo sé. ¡Ah! ¡Estoy todo loco! Quiero que los haces boliados. What? Ven aquí. Espera, que te rompa aquí. En el cablecito. ¡Uh! ¡Yo veo! ¡Yo veo! ¡No! ¡Mierda! ¿Quiere saltar arriba? Ahí va. ¡El toroco, enano! ¡Ah! Estaba cogiendo mal cable. No había ataúd, ¿no? ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Hostia! ¿Se rompe solo el cuadro del tiempo? Imagino. Mira qué ha pasado. Eh, te puedes meter dentro del… Sí. Mira, ese está tú. ¡No! Quería haberme metido. ¡No! ¡Jaja. ¡Enseguida! ¡Jajajaja! ¡No! ¡La vena! ¡Nooo! ¡Jajaja! ¡Noo, jojojojo! No! oh oh pero cogelo what aaaah no me voy a enganchar ya cae la cabeza hostia quien gane gana oh mas bloqueado aaaah estoy todo loco tio estoy todo loco estoy volado aaaah yo me voy de aqui aaaah 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 ¡Eh! 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 ¡Ahí es la! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ho! ¡Ja! ¡No! Estoy cogido en ti A ver si suelto a la mano izquierda y salto Me caigo ¡Diga no llego! ¡No! ¡Que estás cogiendo a mi! ¿Qué me estás contando? ¡No! Me he caído, me he caído, me he caído ¡Aa! 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 ¡Ua! Me he subido ¿Qué? No veo nada. Vale. ¿Qué decías? ¿Qué decías que te meto? ¡Chopam! What? ¡No, no, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. Es un poco lío. Sí. ¡Ugh! 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 ¡Me está en la cabeza del suelo! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay, qué bien huele esto! ¡Ay! ¡Ahí va! Lo que pasa es que no sé por qué me sale. ¡Ugh! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Qué difícil es cogerte, macho! ¡Ven aquí! Estamos bailando. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Ya me ha molado mi vueltereca! ¡No! ¡Dejate enganchar! ¡Basta! ¿Cómo has desesufiado? ¡No! Pues nada, lo meto pa'l fondo ¡Ah! Esquiva más cuando lo tocas te mueres así Sí Un poquito de jamón ¡Oh! ¡Me han dado la vuelta, chaval! ¿Ahora al revés? ¡Ya! ¡Huevo! ¡Ya! ¿What? ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Me gusta caer de cabeza en suelo! ¡No! 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 Es que tío lleva capa, tío. ¡Oh! ¡No! Me he tirado yo siempre. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Vas a ponerle las hielas? Pues sí, estoy grabando la macarera. ¡Eh, macarera! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Hostia, me intentaba sujetarlo, pero me ha dejado ahí. ¡Que no te acabe el daño! ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suéltame que lo mato! ¡Estoy andando en la pared! ¡Estoy andando, estoy andando! ¡Mira! ¡Ah, la mierda! ¡Eh, macarera! ¡Ay! ¡Eh, macarera! ¡Ah, macarera! ¡Ah, mierda! ¡Me dececa la noca! ¡Eso le voy a matar a todos! ¡También! ¡Ah, mierda! Voy a quitarle un poco más. ¡No! Mira, mira. Me caí. ¡Hue la puta! ¡Dejadme en paz! ¡Tu casa! ¡Ya! ¡No! ¡Name tu coma! ¡Porto tomar acá! ¡Wa! ¡Ja, ja, ja! No lo has hecho. ¡Uh, ja, ja! ¡La has hecho ahí una chilena de... ¡Ah, tu puta! ¡Coño! ¡Que están llevando a este...! ¡Me cago en la puta! ¡Que estoy loco, eh! Aquí estamos el tío, ¿seguro? Ojo no, joder. Estaba borracho el tío. Ahora. Cuidado. Eh. No me la p***. ¡Nadie me toca! ¡Nadie me toca! ¡Cuál tu p*** madre! ¿Pero qué se está poniendo a su compañero? Alcasa. Otro. Basura, hay que sacar la basura. No lo habías. Ahí, ahí. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Hostia! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!